Israel y Palestina intercambiaron este domingo acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la mayoría de las potencias reclamaron un fin inmediato de las hostilidades, aunque el sólido apoyo de Estados Unidos a las tesis israelíes ha impedido hasta ahora un mensaje común y una muestra de unidad. Tras dos reuniones a puerta cerrada esta semana, el Consejo de Seguridad abordó por primera vez en público la última crisis en Oriente Medio y lo hizo en plena intensificación de la violencia sobre el terreno. Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que la primera prioridad es que se detenga la violencia cuanto antes. Estos llamamientos a detener la violencia fueron la tónica general en las intervenciones de los miembros del Consejo de Seguridad, que en los últimos días ha estado discutiendo una posible declaración en respuesta a la escalada de la tensión, pero que por ahora no ha logrado ponerse de acuerdo. Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos ha frenado textos propuestos por otros países defendiendo que serían contraproducentes y que es mejor dar algo más de tiempo a la diplomacia. Países como el Reino Unido y Francia insistieron en que la violencia debe detenerse y expresaron su preocupación por el alto número de víctimas civiles, aunque subrayaron que Israel tiene derecho a defenderse. Esa propuesta parecida a la que mantiene el gobierno estadounidense fue criticada duramente por el ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Malki. Por su parte, la embajadora israelí ante la ONU, Jilad Erdán, defendió la campaña de bombardeos en Gaza y acusó a Hamas de ser responsable de las muertes al usar a su gente como escudos humanos mientras lleva a cabo ataques indiscriminados contra Israel. Durante la pasada madrugada, los bombardeos israelíes causaron la muerte en Gaza de al menos 42 personas, entre ellas 10 niños y 12 mujeres, elevando la cifra total de muertos desde el inicio de la escalada a al menos 188, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.